Estás escuchando Zona Libre de Humo Radio. Esta es Zona Libre de Humo Radio, emisora online, transmitiendo desde Santiago de Cali, la sucursal del cielo, en internet. www.zonalibredehumo.com, descarga nuestra aplicación, búscanos en la Play Store como Zona Libre de Humo, música, deportes y mucho más. Zona Libre de Humo, de Cali para el mundo. Esta es Zona Libre de Humo Radio. Somos Zona Libre de Humo Radio, emisora online, en internet. Encuéntranos como www.zonalibredehumo.com, descarga nuestra aplicación de la Play Store. Zona Libre de Humo, de Cali para el mundo. Esto es Zona Libre de Humo Radio. Zona Libre de Humo Radio, no somos perfectos, pero intentaremos no dañar tus pulmones ni tus oídos con tanto humo. Información verídica del fútbol colombiano. Zona Libre de Humo Radio. Estás escuchando Zona Libre de Humo Radio. A partir de este momento, llega la mejor información deportiva, el análisis, el debate, la controversia, el criterio periodístico de especialistas en el fútbol. Desde Cali para el mundo, a través de todas nuestras plataformas, se acaba el humero. Se dice la verdad y nada más que la verdad. Sin especulaciones, todo debidamente confirmado en Zona Libre de Humo. Con ustedes, Carlos Arturo el Petiso Arango, Ricardo el Gato Arce y todo el staff de... Zona Libre de Humo Radio, de Cali para el mundo, de Cali para el mundo, de Cali para el mundo. Zona Libre de Humo Radio, de Cali para el mundo. Señoras y señores, bienvenidos. Y de antemano, gracias por la sintonía. Comentando este el Petiso, ahora va a hablar del fútbol de verdad. Y todos están pendientes, para escucharlo a nivel mundial. Comentando este el Petiso, ahora va a hablar del fútbol de verdad. Para, para comentar, eres muy bueno. Petiso Arango, lo suelen llamar. Un saludo cordial para toda la audiencia. Estas son las plataformas digitales favoritas, las de moda, en Zona Libre de Humo. Aquí está, y estamos hablando hasta ahora de Felipe Espina. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, llegó la hora Cuchicuchi, la hora Chilpenguenchona. Zona Libre de Humo por todos lados. ¿Cuál es la hora de los lados, Naranjo? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para las personas que nos escuchan. A través de nuestras plataformas digitales como Facebook, YouTube, Twitch. La aplicación Zona Libre de Humo para Android o iOS. Extrema, Radio.net. Y otras aplicaciones como Spotify, tanto como en video y en audio. Amazon Music y Apple Podcast. Gracias por preferir Zona Libre de Humo. Tenía una reunión pactada, Marcigle, con el presidente de Cali, el presidente le quedó mal. Bueno, no le salió. Aquí, me entregan este equipo, este once histórico. Esto lo entrega Chad GPT. ¿Qué tal este once? El golero es Gianluca Buffon. ¿Yanluigi? Sí, Gianluigi. La defensa es Maldini por izquierda. Beckenbauer y Franco Vareci, los centrales. Lateral derecho, Cafú. ¿Qué pasa que aquí no marca nadie, no? Aquí no marca nadie este once. Los volantes son Johan Cruyff, Zinevin Zidane y Diego Armando Maradona. ¿Y por otro lado? Maldini. Cuando empezó era lateral izquierdo. Y después juegan Messi, Pelé y Ronaldo. Pero no marca nadie ahí, ¿no? Absolutamente nadie. Señor Bambino Quintero, ¿cómo le va? Buenas tardes. El abrazo para todos los oyentes, petiso para los compañeros. Bueno, Maldini marca, Vareci marca. ¿O marcaban? No, no, de mitad hacia arriba. Ok, de mitad hacia arriba. No, es que cuando se inventan esos once ideales, eso por lo regular, ponen a puros jugadores. Por favor, que hace goles y que crea, pero pocos recuperadores. Allí nunca verá, por ejemplo, un... A ver, un gatus. ¿Cierto? ¿Qué merecería? O un makelele. O un makelele. Exacto. Bueno, horas definitivas, dirían los argentinos, horas definitorias. Para definir la sede del Campeonato Mundial de la FIFA que arrancará el 20 de mayo. O sea, el país que vaya a organizar el próximo Campeonato Mundial Sub-20 tiene menos de dos meses para organizarlo. Son horas claves porque se reunieron Chiqui Tapia y el presidente de la FIFA Infantino en Paraguay, en la sede de la Conmebol. Y lo que se ha conocido es que la Conmebol ya se ofreció para ayudar en la logística a Argentina para que organice el próximo Campeonato Mundial Sub-20. Y aquí estábamos internamente, antes de arrancar el programa, con Ladino tratando de sacar las sedes, ¿no? Y me parece que si hay estadios, ¿no? Aptos para un Mundial Sub-20. Por ejemplo, el de Santiago del Estero, el Estadio Único de la Plata, el Estadio de River, yo creo que la cancha de Vélez. A ver, ¿qué otra cancha? El de Mar del Plata. El de Mar del Plata, no sé si el Malvinas de Mendoza. Mendoza. Pero creo que hay unas seis o siete canchas para organizar un Mundial Sub-20. Así que Argentina sería, sería la sede en reemplazo de Indonesia que... Argentina ya hizo un Mundial Sub-20. En 2011, ¿qué ganaron? Con Peckerman. Con Néstor José Peckerman. Siempre jugó en la cancha de Vélez. Creo que la final fue ante Francia, si mal no estoy. Ante Gana. Ante Gana, pero disputó una semifinal frente a Francia, si mal no estoy. Néstor José se lo ganó. Néstor José. Argentina 2011, pero en aquella época, Ladino, usted lo sabe, no había tantas exigencias para el tema de los estadios. Estamos hablando de la pelota. Si lo hubiera ganado Juan Cruz, decía Juan Cruz, como le ha ganado Peckerman de fútbol. ¿Y eso en el fútbol? Pin-pong. ¿Y Peckerman de fútbol o qué? Pin-pong. Ah, tengo una cosa, comprese un espacio. O sea, le vendo una hora y lo hace cuando él sí quiere. Pero estamos en programa todos aquí a esta hora, pues. Ah, pues sí, claro. No, pero es que... Un millón vale la hora. Lo hacen los dos. Le damos de cinco a seis. ¿Le parece? Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de mundiales. Seguimos hablando de la gente. No estamos hablando de Peckerman. Nada más. No, Peckerman no es fútbol. Es tiras cómicas. No, Peckerman hoy está desempleado. Peckerman no es fútbol, ¿ah? Entre otras cosas... Hablar de Peckerman no es hablar de fútbol. Increíble esto, por Dios. Entre otras cosas, su amigo Peckerman... No, mi amigo no es. El héroe es suyo. El héroe es suyo. Sí, para mí es héroe nacional. Su ídolo... Así le duela a usted. Héroe nacional. Su máximo representante en el fútbol le está sonando para boca. Uy, qué peligro. Qué bueno. Pobre boca. Por algo sonará para boca. Allá no suena cualquiera. Don va... Don JJ Miranda, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mamino? Y Petizo, y Jorge, y a Pipe, y a todos los que nos están siguiendo también en las plataformas digitales. No sé si el gato vaya a conectarse ahora. También te mando un abrazo. Y a mi querido Mariano Bolsen, que no sé si está por ahí también o está rumbo a la capital. A ver, Colombia ya tuvo la oportunidad de hacer un campeonato de estas características. Con estadios como el Campín, que fue reparado a medias. Con estadios como el Pascual Guerrero, que fue reparado en su totalidad, quedó a medias igual. Y sigue estando a medias. Entonces yo no veo descabellado que Argentina salga el campeonato del mundo. Además porque esta mañana pensaba que la cita mundialista del sub-17 va a ser en Perú, Sudamérica. Que la cita mundialista grande, la mayor, va a ser en territorio americano. Canadá, México y Estados Unidos. Entonces en medio de lo que podría ser una coherente decisión, nada raro que nos peguemos el viajecito, muchachos, a Argentina. Lindo ir a Argentina a vivir el campeonato del mundo de la categoría. Y otra cosa. Decían esta mañana, y los canales internacionales hablaban de la posibilidad de Marcelo Bielsa como técnico de la selección uruguaya de fútbol. Claro que Uruguay después de la salida del profesor Washington Tavares ha quedado un poco coja, tema de dirección técnica. Decían que Bielsa, pero esta mañana me comentaba Samuel Vargas, que tiene mucho por qué saberlo, que Marcelo no habría aceptado la propuesta del proyecto deportivo en Uruguay. Habrá que esperar. Entonces, dos noticias se pueden, tres noticias se pueden dar en las próximas horas, la sede del próximo campeonato mundial sub-20, el técnico de la selección uruguaya para la eliminatoria que arranca en septiembre y pendientes también de que anuncie a Boca como técnico para reemplazar a Ibarra. Bueno, donde anuncia Néstor José Peca, el viejo querido Martino Sebastián. Porque sé que ha invitado, el mundial de Argentina sub-20 fue en 2001, yo dije 2011, no, el mundial 2011 fue en Colombia, pero fue digamos el lapsus allí. 2001, Argentina campeón del mundo con el amigo de muchos acá. Tenemos invitado aquí, tenemos al profesor Uber Boder, que es el técnico del equipo de la ENCE Petolera, que lo estamos mirando bastante últimamente porque acá está metido en la pelea del descenso. Y que lo tuvimos hace poco acá jugando contra América. Contra América, un partido que no fue muy fácil para América. Le faltó alianza para llegar al empate. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo especial a todos y gracias por la invitación. ¿Acosa el descenso? El descenso es algo real, ahí lo estamos peleando, es un acoso para todos los que estamos cerca, pero hay que vivirlo con tranquilidad, con mucha seguridad y trabajar día a día para poder ir alejándose y alcanzando los que están más cerca para invitarlos a la fiesta. ¿Cuántos ladrillos pesa eso en la espalda para Alianza y cuántos ladrillos pesa, por ejemplo, para un equipo como el Deportivo Cali? No lo escuché bien. ¿Cuántos ladrillos o cuántos kilos de cemento pesa para Alianza y cuántos kilos de cemento, cree usted, pesa para un equipo como el Deportivo Cali, eso del descenso? ¿Cuántos kilos pesa para Alianza y cuántos kilos pesa para quién? Para el Cali, bueno, para nosotros es un peso grande porque quizás Alianza, quizás no, Alianza no tiene la historia que tiene el Deportivo Cali y es lo que hace asumir el compromiso con el Deportivo Cali, pues, genera mucha más presión y se siente mucho más el peso. Pero a nivel personal yo creo que nadie quiere cargar con un descenso y eso pesa mucho. ¿Cierto? Hoy Deportivo Cali, pensar en eso, en una hinchada que es mucho más grande, una institución con una gran historia, el peso es enorme. El peso es enorme. Correcto. Bueno, hay una persona que tiene mucha experiencia con el Deportivo Cali, que sabrá administrar y manejar esa situación. Le escuché hace un par de días una nota que le hicieron en Bogotá, que me pareció, que ha sido un debate que se ha mantenido sobre el promedio para unos y el promedio para otros. Decía usted que hay desigualdad porque Chicó y Huila juegan con un promedio y el resto juegan con otro, basándose en el tema puntos, los puntos de la temporada para Chicó y para Huila y los puntos de varias temporadas para el resto. Es así, ¿no? Hombre, yo considero que cualquier decisión que se tome va a haber desigualdad. Así como tenían una desigualdad el año anterior, hoy los que ascienden, que empiezan de cero con su propio promedio y efectivamente ganando tres partidos seguidos, pues inmediatamente se va a colocar como por encima de equipos en Colombia que han mantenido un buen promedio durante el año. Y creo que hoy Chicó es el primero, es el líder en cuanto a promedios en la liga. ¿Cierto? Correcto. Muchachos, pregunta. Sí. Hoy estas son las normas, estas son las normas, nosotros las respetamos y competimos con ellas, pero sí es una gran ventaja para los equipos que vienen del ascenso. Este promedio, considero que el torneo debe ser año a año y la puntuación que sale en el año en la que te va a defender. Al final, quien quede de último, último y penúltimo quien tendría que defender y eso pondría mucho más interesante la liga. Mira, como es interesante esto, los técnicos la mayoría piensan igual, deben descender los peores del año por puntos, pero lastimosamente no lo definen los encargados de los competidores, los técnicos, no los jugadores, lo definen los administradores. Jorge, pregunta para el profe. Listo, profe, buenas tardes. ¿Cuánto hace que en una planificación suya, en un año suyo, la palabra descenso, el promedio no está inmiscuida? ¿Tal vez desde el Once Caldas o con el Once Caldas también le tocó pelear eso? Bueno, con el Once Caldas yo llegué, está en el Once Caldas a tres puntos en el defenso, o sea, nosotros perdíamos el primer partido y ya caíamos a zona de defenso. Y con el Once Caldas, camellamos, trabajamos duro y dejamos el equipo alrededor de 23, 25 puntos de diferencia en el defenso. Ya, pero fue también un camino arduo, pero fue bueno, porque de alguna manera el primer año tuvimos muchas muy buenas garantías, tanto así que con la nómina que teníamos, nosotros peleamos la final de la Copa, de la Copa con Nacional, perdimos la final en Medellín. ¿En el último minuto? Que consiguió los objetivos propuestos, inclusive clasificación azul americana. Esa final la pierde en el último minuto con un gol de Boca Negra, que el balón entra como 10 centímetros nomás, no alcanza a entrar bien. Exactamente, con un gol de Boca Negra, un tiro libre, y ahí se nos fue la oportunidad de conseguir el título. No sé si Mariano entra, dale Mariano, un abrazo. No, 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 un abrazo grande para los compañeros, qué pena haberme retrasado, estaba haciendo una producción. Saludos para Uber, no sé si tocaron el tema de lo que él comentó en Antena 2 respecto a los promedios. ¿Ya lo hicieron? Sí, ese tema ya lo tocamos con él, Mariano, sobre el tema de lo que él piensa que es desigualdad en el tema del promedio y los puntos. Pero yo quería aclarar algo, porque un periodista muy famoso, el señor Vélez, había comentado que, con el saludo para Uber Boder, un saludo a Mariano Olsen, había comentado que cada un punto, un punto que sacara Huila o Chico, tenían que sacar tres los rivales tradicionales, que serían, bueno, Alianza Petrolera, Once Caldas, El Cali. Y Uber Boder, en esta línea, por supuesto, en Antena 2, cambió y dijo algo que es totalmente distinto. Uber dijo, cada triunfo, cada triunfo de Huila y de Boyacá Chico, nos obliga a sacar entre dos y tres victorias. Y yo estoy más de acuerdo con eso, aunque no es algo matemáticamente exacto, con esa opinión de Uber Boder, con relación a lo que dijo el periodista Vélez, ¿no? Uber, es totalmente distinto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Mariano, bien, bien, no. Es que es la realidad, Mariano, y lo estamos mirando, lo estamos viendo. Mira que Huila perdió cuatro partidos en línea y estaba abajo. Ganó tres y superó a todos. Y hubo un momento donde nos pusieron a nosotros y cabimos a zona de defenso. Aquí, efectivamente, la carrera es ganar victorias de a tres, que evitar perder, hay que evitar perder, para sostenernos, porque la pelea es brava y de esta manera los equipos que ascienden, mira, ya están más cerca de Don Secaga, ya están más cerca del Deportivo Cali, porque la carrera de ellos es mucho más rápida. Pero cuando pierden, como perdió Huila el último fin de semana, baja muchísimo, bajó 17 centésimas, bajó de 1.17 a 1 punto. Entonces, ahí se compensa. Claro, si gana mucho, va a ascender mucho, pero si pierde, la cosa también cambia, porque cuando pierde el Deportivo Cali, cuando pierde la Alianza Petrolera, no hay tanta diferencia de centésimas en relación a lo que se pierde cuando los que caen son los recientemente ascendidos, ¿no? Ahí se emparezca la cosa, ojo. Claro, también hay que tener en cuenta que en la medida que ellos sumen los 20 partidos del semestre, ya el segundo semestre también, ya el promedio es, ya no va a ser de dos o tres partidos, sino de 20, 25 a 30 partidos. Que también ya la puntuación es diferente. Pero creo que Chicotas tiene un trabajo perfecto y es la gran sumatoria de puntos en este primer semestre es la clave, es la clave en este tema del defenso. Por eso, también lo digo y lo repito, son las normas, hay que aprender a jugar con ellas y ser estratégicos en esta situación. Pero aquí lo único que vale es sumar de tres la mayor cantidad de partidos posible, sobre todo en este primer semestre. Jota, una pregunta para el profe. Pero mire, profe, un abrazo grande, querido profesor Huerta. Pero mire que no deja de ser, me imagino yo, desgastante, por ejemplo, para usted y para su grupo, que de los últimos cinco partidos de Liga, porque no voy a meter los de Copa ante Bogotá, que también los ganó, pero de los últimos cinco partidos por Liga, ustedes han ganado tres y han empatado uno. Es decir, ese promedio ustedes tendría, tendría, teóricamente, que haberlos disparado y, sin embargo, están allá todavía metidos en ese hueco, pese a que en las últimas cinco fechas, insisto, ustedes han tenido una mejoría en el juego y han tenido una mejoría también en el resultado. Claro, sí, claro. Uno con esos resultados y con la misma norma de ellos desde el inicio, estuviéramos arriba. Pero como empezamos con cuarenta y pico partidos, o ochenta partidos, bueno, una cantidad de partidos ahí el promedio donde no se ve reflejado con esa gran diferencia. Pero lo que digo, o sea, al final es sostener, sostener un, mantener una regularidad en el juego, en el tema de resultados, y esto lo sacamos adelante. El primer semestre hay que mantener esto, mejorarlo para el segundo, y el que mantenga la regularidad es quien se va a quedar en la primera división. Oiga, me nace este interrogante, porque repito, con cada técnico que hablamos dice lo mismo, debería ser, como pasa en Argentina, pasa en otros países, los últimos se van, descienden. Y yo lo escucho a usted en la misma tónica, ¿ustedes no han pensado los técnicos que al fin y al cabo son los protagonistas, quienes terminan rodando cabezas, los jugadores son los protagonistas, entre técnicos, tener una charla, conversar, la forma de, no coaccionar, convencer a sus directivos, a sus presidentes, para que realmente se pueda dar esa migración del famoso promedio a la puntuación, que año tras año ha sido tema, pero siempre termina el calor de unos whiskeys y demás tumbándose? Mira, te comento, la experiencia que he tenido, pues conozco varios presidentes, con los cuales he podido conversar, socializar, en aeropuertos, en algún espacio, y esto lo he manifestado, se lo he manifestado a alguno, a mi presidente, a Orlando Ferreira, lo hemos socializado, pero bueno, ya después vienen las asambleas, son ellos los que hacen las votaciones, y ya sabemos los resultados que se han presentado. Pero yo creo que la gran mayoría de técnicos lo ha socializado con sus presidentes. En el caso mío, pues lo he podido hacer con el mío y con algunos otros. Perfecto. Sí, dime. Sí, en Argentina este año se modificó la historia, porque hay muchos equipos, hay 28 creo, en Argentina van a descender los dos peores promedios, más el último equipo en cuanto a la sumatoria de puntos en la clasificación anual. O sea, son tres descensos, dos por promedio, pero hay uno que va a ser el peor equipo del año que también va a descender. Eso me parece que es un poco más justo, ¿no? Sí, sabes que eso era muy interesante. Eso era muy interesante. Yo creo que esa clase de medidas obliga a mejorar el tema de inversión, obliga a mejorar el tema de calidad en contrataciones, y exigiría, eso nos exigiría a elevar el nivel del fútbol colombiano. Es mi humilde concepto. Entonces, quizás, no sé si también haya otro concepto pues que le hiciera el mismo, pero eso obliga, eso obliga. Cuando usted sabe que usted puede descender el mismo año, usted le mete, le mete y busca armarse de la mejor manera. Correcto. Propio, un abrazo, muchas gracias, muy gentil. Perdón, Petitio, porque es que el otro día, profesor Huber, hubo, no debate, pero sí hubo un tema puesto sobre la mesa entre si era justo o no, y aquí Mariano, Mariano puede entrar a terciar, entre si era justo o no, el descenso se definiera en 40 fechas, mientras que el título del fútbol colombiano se define en más fechas. Es decir, pareciese que los equipos que están peleando por quedarse en la categoría tienen una desventaja frente a la cantidad de partidos que juegan los que sí clasifican a las finales del torneo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, estamos viendo que el descenso se ve en los 40 partidos que se juegan hasta los 20 de la primera fase y los 20 de la segunda, y no se tienen en cuenta los partidos después de cuadrangulares, ¿cierto? ¿Es así? Sí, sí, así es. Claro, porque un equipo que está peleando de descenso clasifica y esa puntuación creo que no se refleja en el promedio. Correcto, correcto. No se refleja. Yo creo que sí es una desventaja, yo creo que debe ser un premio aquel equipo que está peleando de descenso y logra clasificar y ganar el partido en cuadrangulares le ayude a sostener su promedio. Pero también viene siendo que el fútbol no es de justicia, la verdad. Porque clasifican solo 8. O a Main, de lo que pasó hace unos años atrás, recuerden que se hizo la alegría, donde todo el mundo cumplía, porque en la medida que tú logres darle, por decir, 60 partidos a cada equipo en el año o en el semestre, darle la igualdad, la igualdad de partidos, entonces eso sí sería equitativo. Recuerdo cuando hicieron la alegría, los que clasificaron, los otros jugaron otro premio y ahí hubo competencia como que tardada durante esos meses. Profe, un abrazo, muchas gracias, muy gentil. Gracias, profe. Bueno, listo, creo que está en alguna parte porque perdimos la señal con el profesor. Hubert Boder se mantiene en su posición, dice que hay desigualdad y explica desde su punto de vista por qué hay desigualdad en el tema del promedio, aunque también advierte que para el segundo semestre ya se pone más amplio el tema de promedio. No, es que para eso hay que decir una conclusión, entre más partidos tengas se va a ver menos reflejado cuando ganes en el tema del promedio. Entre menos partidos se ve más reflejado, le está pasando a Chico que está ganando todo, como tiene pocos partidos para promedear, por eso es el líder, ¿cierto? Y se ve también reflejado en Huila, pero para el segundo semestre una cosa muy cierta que dijo Boder, eso va a cambiar porque ya los equipos recién ascendidos van a tener más partidos para promediar. Bambino, un detalle, no sé si se lo comentaron, qué pena, pero Boyacá Chico que hizo muy bien sumando puntos, ahora tienen que jugar con los seis equipos denominados grandes, con los seis, o sea, no jugó con ningún equipo grande, va a tener que jugar en estas próximas fechas con los seis, con los dos de Cali, con los dos de Medellín, con los dos de Bogotá y con Junior, con los siete, con Junior, o sea, tiene un calendario muy complicado de acá hasta la fecha 20, ¿no? Vamos a ver cuánto suma. La ventana es que se compró el calendario. Muchos están esperando o están diciendo que la caída cuando se cae, o se preguntan cuándo se cae Chico. Eso mismo decíamos el año anterior de Águilas y no se cayó sino hasta las dos últimas fechas del cuadrangular, esperemos. Bueno, ya saludó, ah, Espinal, ¿cómo le va, hombre? Bien, Petiso, bien, gracias a Dios. Es callado, Espinal está muy pensativo. ¿Qué tiene? ¿En serio? Sí lo vi jugando. no, no. Ah, ya se ronó. No, estoy en tema de una nota que ya estoy cerca. ¿Con Luigi? Sí, con Luigi. ¿Quieres jugar? Sí, claro, me encanta Mario Bros. Dale, dale, ¿Quieres jugar? Ayer estuve averiguando de nuevo Petiso y se me olvidó decirlo esta mañana el tema del jugador. ¿Sabe qué me contestaron? ¿Qué contestaron? Que no hay plata. Que eso lo damos todos. No, todos los días. No, es que, no, es que todos los días, pues es que, ¿qué hago? Todos los días tengo que preguntar por lo mismo, ¿no? Sí, porque, sí, la verdad sí que preguntarle porque parece curioso que Cali esté buscando un foráneo media punta, no tiene dinero. Pero ojo, eso lo dijo Pinto. Es que, es que, a ver, volvemos al tema de los problemas graves de comunicación que tiene el Cali. Una cosa sale a decir Mena, otra dice Velasco y una muy distinta dice Pinto. Ayer, ayer previo a la transmisión. Sí, Velasco como dice una cosa dice otra. Ayer previo a la transmisión en Wynn, John Hernández le dijo, profe, un gusto saludarlo, usted va a traer jugador extranjero, el Cali va a traer jugador extranjero, o nacional, o no van a traer. Y Pinto le dijo palabras más, palabras menos a John Hernández, repito, le dijo, yo ya pasé unos nombres que espero no se salgan de ahí. Como diciendo, yo ya di algo, no me van a traer lo que no es. Palabras más palabras. Estoy parafraseando, no estoy. No, yo hablé con alguien ayer en la tarde y me dijo, no tenemos billete y no vamos a invertir. ¿Se da cuenta? Hay una contradicción. Pero yo creo que, a ver, John Hernández habló con Mena, ¿habló con Mena? No, no. ¿Seguro? Seguro. Entonces, pero igual Mena, ahí está. Pero igual Mena hoy no genera ninguna credibilidad. Para mí Mena hoy va con Pinto. Para mí. Si Pinto está diciendo lo que dice, porque Mena le dijo, sí, lo traemos y lo pago, no sé cómo. Pero, ¿cómo hizo lo de otra vez lo de quién jugador fue que trajo él? Teo y otro. Lo de Bultich. ¿Uno trajo él? Agustín Góratez. Pero en serio, Peticio, ¿uno cómo hace para creerle a Mena? No lo sé. Si Mena dice una cosa y mañana sale a decir otra. Te estoy partiendo de la base de que yo entiendo que ellos caminan así, juntitos. Pero, pero, nada de raro tendría y esta es mía, esta es mía, de mi cosecha, que Mena le haya dicho a Pinto hace dos días, sí, aceptado el extranjero y mañana le diga a Pinto no hay plata. No, no creo. Para mí eso no tendría nada de raro en cómo se está manejando hoy desde la presidencia el Deportivo Cali. En esta no creo. A mí, a mí la verdad, hasta no ver no creer. Si trajo a Pinto, no, está bien que lo dudes. Igual sigo pensando que esa no es la solución Si trajo a Pinto, si trajo a Pinto es porque sabe que Pinto no es cualquier técnico. Y Pinto ya vio el dulce de mordiscos o vio esto aquí, arriba, lo que era una verdad que no necesitaba nadie, hoy es una mentira, hoy sí necesitan. Entonces, si está pidiendo, para mí, repito, es porque van así, ellos dos. Igual, igual, igual venga, Petito, ¿cuánto nos queda? Ahora, ahora, Pidal, ¿usted con quién habló? Puede haber hablado con Carepuño, Juanito Alemania, Titicaco, Coné, Condorito, Pepe Cortisona, Don Chuma, El Chavo, Kiko, ¿con qué hay hablado? ¿Cuántas veces, cuántas veces el presidente, cuántas veces el presidente comparte con el resto del comité de las ediciones? No. Por ejemplo, los inversionistas, el tipo aquel que llevaron, no lo sabían ellos. No, pero, pero, la mirada de ahora el médico lo sabe, estaba aterrado. Pero ven, pero ven, ¿sabes que en esta, no estoy tan lejos con lo que dice Bambino? ¿Con qué? Con que, no le traiga a nadie y no hay plata de verdad en el Deportivo Cali. No, no entendí, no entendí, ¿cómo así? No, no, Bambino, Bambino dice, dice que no cree en Mena, es lo que dice él, que no va a traer a nadie. Pero que no va a traer a nadie, a pesar de que ya le dieron unos nombres, porque no hay dinero, que no hay nada. Yo no traería a nadie, salvo que sea un figurón y un figurón vale plata. Yo lo que digo es que, creerle hoy, creerle hoy, para ir con Miranda, creerle hoy al presidente del Cali, a mí me cuesta. en el tema de Marsiglia. Y Miranda. No, no solamente en eso, no solamente en ese tema. Miranda, ¿qué decías? Para que el técnico, creo yo, para que el técnico le responda a un periodista, cuando le pregunta de si el equipo se va a reforzar o no abre la ventana, que se abre, para que el técnico diga, yo ya pasé unos nombres y espero que no se salgan de ahí, es porque al técnico deben haberle dicho, profe, pásennos una lista, usted qué quiere, qué podemos buscar o qué necesitamos. Porque si esa comunicación que debe ser coherente, va por esa línea, y yo creo que Pinto, hoy Pinto, está más cercano a la verdad que muchos en Deportivo Cali. Si a Pinto le hubiesen dicho, profe, no hay plata, ni se ilusione con contratar a nadie, seguramente la respuesta que hubiese dado Pinto habría sido otra. Pero para que el técnico diga que ya pasó una lista y que espera que no se salgan de ahí, es porque, muchachos, algo le tiene que haber dicho, profe, vamos a hacer un esfuerzo por traerle un par de jugadores. Yo pienso lo mismo, que Pinto está jugando con lo que el presidente le autorizó. Y le debe haber dicho, supongo yo, hermano, traigámoslo como sea, usted decida, yo veo qué hago. ¿Sabe qué pensaría yo o qué creería yo que debería ser Pinto en vez de estar pidiendo jugadores? Dirigir mejor. Hacer mejor los cambios. Y para dirigir mejor hay que tener jugadores también. Alinear mejor con lo que tiene, con lo que hay. Porque con lo que hay, él ha sido muy responsable de algunos resultados negativos del Cali. Él ha sido responsable de algunos resultados negativos, no de todos. No de todos. No de todos. Así como decimos que el técnico es responsable en la victoria, en los resultados positivos, también es responsable en las derrotas, en los fracasos. Entonces, con lo que hay, Pinto, más allá de que sí, que usted después de nueve, diez partidos, qué sé yo, cayó en la cuenta que a este equipo le falta carnita, pues también ayúdese un poquito, dirija mejor, escoja mejor la nómina y haga mejor los cambios. Punto. Sí, pero yo sí creo que si él, yo sí creo que como tú dices, si él admite que, admite no, si se equivocó, pues tiene derecho a enmendar y a pedir, porque al final, el que está arriesgando también el cuello es él. Pero, pero yo te la pongo así. Y te repito, salvo que sea un jugador que de verdad venga con un hoy, resto de temporada, y le vaya a dar una mano al Deportivo Cali, perfecto. De lo contrario, yo no traería a nadie. Sobrados, hasta ahora, bueno, no creo que haya un jugador de libras de muy poco. Yo creo en lo segundo. Yo creo en lo segundo que dices. Yo te la pongo así, Petiso, mira, mira, digamos, esto es un ejemplo, solamente para que la gente no vaya. Tú eres el presidente, yo soy el Pinto. Entonces yo te digo, vea, presidente, estos son los nombres que yo quiero. Tome el papel, ahí hay un nombre escrito. Porque él habla de extranjero, ¿no? Sí, y usted negocee, porque esto también me lo contaron hace varios días. Porque aparte de Darcy, el muchacho de Angulo que va a llegar, son canteranos, son Angulo. Usted empieza, bueno, usted coge la lista y dice, usted dice, tengo cuatro nombres. Entonces usted coge la lista y dice, bueno, llamemos al primero. Vea, usted cuánto vale. No, imposible, eso no le podemos pagar, porque yo sé, yo sé la cifra más o menos de cuánto quiere. ¿Cuánto es la cifra, pero cuéntame eso? No la va a contar. No, cuente, cuente. Es bien bajita. El promedio, el promedio. 15, 15, 15, 20, 15. Por ahí anda. Pero en colombiano. Yo le digo una cosa. Ah, ya, ya. En colombiano. Yo le digo una cosa, entonces yo le digo, yo le digo a usted, vea, ahí están los nombres. Entonces usted llama al primero y le dice, no, no, vea, ese no, porque este es muy caro. Yo le llamaba varios y ninguno de esos, ninguno de esos se ajusta al presupuesto, eso sale muy caro, traerlos, no sé qué, por más de que están libres, no los traemos. Entonces, si usted ya ha gustado los recursos, pues lo último que usted quiere. Lo reportaremos. Antier me enteré de la cifra que pide Giovanni Moreno. Yo le podría pagar un mes. Yo. ¿Cuánto pide Giovanni? No, no, no lo voy a ver. ¿Cuánto le podría pagar un mes? ¿Cuánto le podría pagar un mes? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí o no, JJ? ¿Sí o no, JJ? ¿Y vos también le podrías pagar un mes? Yo lo dije en plan de recocha el otro día y no lo dije en recocha por joda, sino que yo lo dije. Yo dije, mire, por lo que se ganaba Giovanni Moreno, si él pide lo mismo en Deportivo Cali, lo podemos pagar nosotros. Claro. Y no es, no es, no es burla, no es burla. No es burla, no es burla. Mariano, está tu invitado. Giovanni Moreno quería jugar en Colombia por jugar al fútbol, no por ganar plata. Mariano, está tu invitado en línea. Salúdalo. Está, está Rafael Dudamel, el técnico campeón. Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes, me imagino, porque hemos hablado varias veces, que no muy, muy tranquilo con este presente del Deportivo Cali, que es un club que vos llevas en el corazón, del cual vos sos hincha, bueno, ha sido jugador campeón, técnico campeón. ¿cómo está viviendo este momento del Deportivo Cali? Rafa, buenas tardes, un abrazo. Hola, Mariano, un gusto saludarte, igualmente para Pestizo y todos allí en la mesa. Bueno, la verdad que lo he ido observando muchísimo, yo lo que pienso es que hay que mantener esa misma tranquilidad en el trabajo y a nivel de entorno, mantenerse en estos niveles de apoyo que a mí me han tenido gratamente sorprendido como la gente. ¿Qué hiciste? Nada. Lo toqué, lo fui a tocar. Ahí estaba. Pinal, por favor. Pinalito, ni lo toqué, asusta que más niños. El sentimiento de solidaridad, independientemente de ese sentimiento que se genera en este momento de adversidad y que la gente entiende que hay que ir a apoyar, la gente ve potencial en este plantel y por supuesto el respeto y el reconocimiento hacia un entrenador y su cuerpo técnico muy capaz. Entonces, veo que las cosas deportivamente que es a lo que a mí me corresponde se están haciendo bien. mira lo de ayer ante Leones en Copa Colombia como... ¿Está manejando? ¿Ves? Se corta. ¿Está manejando? Entonces, por eso. Quizás por eso. Tenemos problemas de... Bueno, es cierto que... No, vamos a tener que decirle que cuando esté ubicado... ¿Está ahí? No, bien. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está aquí? No, es de él con la llamada. Bueno, vamos a revisarla. Revisémosla, desconectémosla y revisémosla bien porque no tenemos una buena conexión. A nombre, hablemos de Fari. Mientras tanto, Fari, entretenimiento, mientras restablecemos el contacto con Rafael Dudamel. Claro que sí, porque me estoy preparando para la fecha del fútbol colombiano. Ya me estoy preparando para el Mundial Sub-20 que a partir del 20 de mayo se va a realizar en Argentina en cinco sedes. Qué grande Argentina, ¿no? No clasificó por el sudamericano y igual va a estar en el Mundial. Ah, ya se me ha hecho, Mariano, ya lo confirmó la FIFA. Ya, lo confirmó Gastón Adul que es un periodista más informado de las elecciones argentinas en Argentina, en mi país, por supuesto. El viernes o el sábado va a ser confirmado por la FIFA. Argentina va a ser el país organizador del Mundial Sub-20 a partir del 20 de mayo y yo lo voy a ver todo a través de Fari Entretenimiento, una aplicación espectacular que además, ayer me enteré que tiene mi amigo Alberto Gamero. Gamero tiene la IPTV de Fari, ve todos los partidos, así que si querés en cualquier rincón del mundo querés contactar y tenés que tener esta aplicación, comunicate al más 573041439357 Fari Entretenimiento, muchachos. O sea, que viene Garnacho. Alejandro, no, la Garnacho está lesionado, el primo Mondacho. ¿Estás seguro? Está lesionado, claro. ¿Pero es de gravedad? No estoy... Oh, que el Mundial arranca en mayo. Ahí está el profe. Tenemos de nuevo al profesor Rafael Dudamel. Profe, ahora te saludo ahora a Petizo, profe, te voy a preguntar lo siguiente. Más que una pregunta, es una celebración para que usted, pues, interpele. En su, me estaría como técnico de cálides, postítulo, llegó un momento en que Rafael Dudamel, yo lo sentí ya sin qué decir, desesperado. Al borde, inclusive, lo puedo decir, no sé si el llanto, cómo llamarlo. Y yo sentí una impotencia absoluta cuando no se daban los resultados. No salía nada. A Pinto, lo estoy sintiendo cercano a esa situación, profe. ¿Eso lo has sentido? ¿Qué tan complicado es? ¿Y cómo explicar o qué explicación dar cuando no sale nada, hombre? Hola, Petizo. Buenas tardes. No, a ver, uno como entrenador entiende los momentos. Uno lo siente y muchas veces incluso se puede anticipar. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de aquel partido contra Jaguares en Montería cuando estábamos comenzando el torneo postítulo y yo hablaba con Teófilo Gutiérrez y yo le decía el equipo hay que volver a estabilizarlo emocionalmente. Al equipo hay que volver a fortalecerle ese liderazgo que tienes dentro del grupo por la ascendencia, por tu jerarquía. Lo único que no puede pasar en estos momentos es que nos falte alguno, que te vayan a expulsar. Hay que recuperar la estabilidad. ¿Qué pasó? En ese partido nos expulsaron a Teo. ¿Quién pateó el penal en aquel partido contra Jaguares? Kevin, que no había sido el indicado para patearlo. Entonces, más allá de que lo haya convertido, tú vas sintiendo y hasta te anticipas a las situaciones. Entonces, eso, por supuesto, te lleva a hacer un trabajo extra deportivo de liderazgo para estabilizar emocionalmente el equipo. Porque se empezaron a confundir los roles o incluso algunos te van dando un salto de calidad jerárquico y todo eso nuevo te va cambiando el sistema. Bueno, a mí me parece que hoy en el Deportivo Cali como en aquel momento, deportivamente las cosas se van haciendo bien de acuerdo a la etapa del equipo, de acuerdo a la etapa, al proceso. Y lo va haciendo muy bien el profesor Pinto. Lo va haciendo muy bien. Ahora, eso tiene que venir acompañado de una estabilidad institucional. Porque el día, el día que los dirigentes a nivel mundial, no solamente en el Cali, a nivel mundial entiendan que los triunfos se empiezan a construir o las derrotas se empiezan a construir desde los dirigentes, porque son partícipes de lo bueno y también de las irregularidades, desde allí entonces todo tendrá mejor y mayor forma. No todos los triunfos están de la mano de la pelota. Todo se empieza a construir, a generar desde las decisiones institucionales. Entonces, hoy desde lo deportivo el Cali va dando los pasos correctos. Y le alcanza, profe, ¿usted cree que le alcanza sinceramente? Porque la matemática no está respaldando en nada, igual que en su momento también pasó. Sí, la diferencia es que nosotros veníamos de ser campeones. Es cierto. Nosotros veníamos de ser campeones y yo le decía a los dirigentes, cada cuántos años es campeón el club. Entonces, no podemos mentirle al hincha de que va al estadio con la frescura del ganar, de que vamos a volver a ganar. Vamos a intentarlo, claro que sí, pero hay que reconstruirse para volver a ganar. Pero el dirigente tiene que dejar de ser emocional a la hora de la toma de decisiones y el dirigente tiene que dejar de ser emocional a la hora de hablarle al hincha. Tiene que ser racional. Una vez me preguntaban sobre un dirigente, no voy a decir el nombre del equipo para no levantar controversia, pero es que no es un dirigente de fútbol, no importa, pero es un empresario y se rodea de gente de fútbol. Si yo tengo mucho dinero y quiero montar una clínica, yo no puedo operar, yo tengo que rodearme de los mejores y tengo que contratar a los mejores médicos. Bueno, no en todos los clubes pasa así. Entonces está bien que tú seas un dirigente y que no sepas de la disciplina, pero rodéate de quienes sí. Correcto. Muchachos, J, Jorge, Mariano para el profesor Dugamel. Yo cierro. Sí, sí, Rafa, un abrazo muy grande. Yo creo que Rafa ha hablado de algo que es muy importante y es que difícilmente, difícilmente uno puede separar la parte del todo. El todo y la parte o el todo y las partes siempre tienen que terminar apuntándole a los mismos objetivos. Rafa, yo te pregunto, aún, aún salvando la categoría del Deportivo Cali, que yo creo que el Cali se va a quedar en la A, pero quedándose en la A, eso calmaría un poco también la otra parte que es la parte administrativa que está caótica. ¿Cómo lo ves? Jota, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Un abrazo. Mira, Jota, el tema es lo siguiente, uno como entrenador tiene que hacerle saber al futbolista que puede haber una quincena, dos quincenas, tres quincenas, no sé cuántas habrán, si es que hay de retraso. Estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo porque me tocó como jugador y también me ha tocado como entrenador. la mejor manera de uno aportar al club, a la institución en la que está militando, trabajando, es ganando porque si tú entras en la crisis emocional institucional te vas en picada, te vas en caída libre y nosotros dentro del fútbol somos muy emocionales y nosotros como futbolistas no hallamos qué excusa encontrar para aprendernos de ahí, para agarrarnos de ahí. No, no, no. Yo lo he dicho en otras entrevistas, jugadores y cuerpos técnicos que han llegado al club han llegado conscientes de la situación actual del club. Entonces no hay excusas. La única y mejor manera de aportar es trabajándose de la mejor manera como seguro lo están haciendo y compitiendo para ganar. Esa es la mejor manera si se quiere aportar a lo institucional que por lo que sigo escuchando sigue siendo muy delicado pero desde lo deportivo profesionalmente hay que atenderlo y hay que prepararse siempre para ganar. Si tú ganas el club va a estar más cerca de poder encontrar soluciones. Mariano. Sí, Rafa, el tema es que el Deportivo Cali está viviendo un momento inédito en su historia futbolística. O sea, nunca el Deportivo Cali estuvo peleando por evitar el descenso y tuvo tanta amenaza del descenso como tiene en estos momentos. Y eso creo yo, Rafa, eso merece un trabajo psicológico especial con el cuerpo técnico y con el plantel profesional porque los rivales con los que están enfrentándose en esa situación tan especial el Deportivo Cali están más acostumbrados a eso, Alianza Petrolera, Poyacachicó, El Huila, Bueno, Once Caldas no tanto, Deportivo Pasto. Me parece que eso es una gran desventaja desde lo emocional que un cuerpo técnico tiene que tomar muy en cuenta porque no es lo mismo pelear por entrar a los ocho, pelear por ser campeón, pelear por mantenerse digamos, dentro de una línea flotación que pelear un equipo tan grande como el Deportivo Cali, pelear para mantenerse en primera, de la Rafa, eso nunca había sucedido y eso merece digamos, respuestas extremas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Mariano, pero ahí ya yo no me puedo meter en qué hacen, cómo lo hace, cómo lo gestiona el cuerpo técnico del profesor Pinto, que siendo un hombre de tanta experiencia y de conocimiento de todas las áreas que hay que atacar desde lo físico, desde lo táctico, desde lo mental, pues me atrevería a decir por su capacidad, por su experiencia que debe tener un coach que trabaje esa parte mental, lo que sí sé es que hay algunos jugadores que profesionalmente lo atienden de manera personal, de manera personal, no solamente por estar en la situación del Cali, sino por su proyección profesional y eso no tiene nada de malo. Entonces, lo que tú dices, lo que ustedes dicen es totalmente cierto en lo deportivo y nunca va a ser igual y nunca va a ser igual y nunca va a ser lo mismo ni en la más mínima comparación pelear descenso en un equipo chico que pelear descenso en un equipo grande donde los niveles de presión, de exigencia emocional son incomparables y sin embargo y sin embargo yo me atrevería a decir que hoy por hoy el Deportivo Cali tiene un mayor nivel de asistencia que el de la fase regular del Cali que fue campeón en el 2021. Mavino. Sí, muchos hablan de buscar soluciones para el Deportivo Cali. ¿Usted le tocó con esta junta directiva, con este presidente el año anterior en una de las peores campañas? No, no, no. ¿Con Mena no le tocó? A mí no me tocó con el señor Mena. Con Marco, con Marco. Él renunció con Marco. ¿Ah, sí? Con Marco, con Marco. ¿O sea, Mena llega después? Sí. No, el señor Mena estaba dentro de la junta pero no era el presidente. Sí, era el vicepresidente. Era el vicepresidente. En una de las peores campañas del Deportivo Cali en toda su historia. Usted como hombre del fútbol, como doliente del Deportivo Cali, si usted hoy tuviera en su poder administrativo, financiero, deportivo al Cali, ¿qué haría? ¿Una solución? ¿Qué se le ocurre hoy a Rafael? Dúdame. No, no, no. Yo no soy dirigente. No me lleves a un escenario que a mí no me... No, 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 Rafael. Si en sus manos estuviera. En un caso hipotético. Yo no soy dirigente. Yo no puedo... Sería una falacia absoluta. Sería un irrespeto de mi parte. Y perdóname, es muy interesante tu pregunta, pero si hay algo en este momento que no se debe hacer y no lo voy a hacer, es entrar en un juego de soluciones que no están a mi alcance y que no me corresponden. Ahora, profe, pero si hablabas ahora bastante del tema dirigencial que me llamó la atención. Y por eso, y de la unión, que cuerpo técnico y comodores, dirigentes. ¿Tú crees, profesor, perdón que te tutee, profe, lo conozco mucho rato a Rafael de Arquero cuando cubrí Cali y todo, ¿crees que gran parte de lo que está pasando hoy cuando habla de la armonía dirigencial hace muchos énfasis en eso tiene que ver justamente con eso, con la cabeza y no tanto con lo deportivo? No, 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 no. No estoy ahí adentro para saber cómo son esas interacciones dirigentes-entrenador, dirigentes-jugadores. No, 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 no. Yo cuando hice mención hablé de mi etapa, de lo que fue mi ciclo, en donde se manejaba internamente algo y no se le decía la verdad al hincha. Porque cuando yo estaba de técnico en el club, ahí me dijeron, profe, para poder traer jugadores, porque no podemos aumentar el presupuesto, hay que sacar dos, tres jugadores para poder traer nuevos. Yo le dije, bueno, perfecto, vamos a hacer una evaluación y salieron tres, cuatro jugadores. Después me dijeron, no, ya no vamos a usar el 100%, ahora vamos a usar el 50%. Y, bueno, veníamos a ser campeones, había un recurso humano importante, vale, perfecto. Después no, que no se va a usar nada de los jugadores que salieron de ese presupuesto, o sea, todo era para disminuir el monto de la nómina. Y me dijeron, entonces al final tenemos que jugar con mayoría de la cantera. Y yo le dije, bueno, perfecto, pero vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a decirle la verdad a la gente. y no se le habló con la verdad a la gente, lo he dicho siempre. Y eso está pasando hoy. Por eso es que yo digo, por eso es que yo digo que desde ahí se empiezan a construir realmente los objetivos. Qué bueno conocer eso porque seguramente lo habrá dicho, pero seguramente no. Me da la sensación, y te lo pregunto, me da la sensación que te la veías venir. No, me la veía venir, no. Yo me sentía capaz y a mis jugadores de hacerle frente a lo que a lo que íbamos a competir. Y nos sentíamos capaces. Y lo conversé con mi cuerpo técnico y lo conversé con los jugadores. ¿Verdad? Y sabíamos que y sabíamos que lo importante luego era Copa Libertadores en la que competimos, en la que competimos y muy bien y el torneo local, pero sin duda alguna que se nos hizo muy difícil. No, Rafa. Dime. Rafa, no, no, no. No, no, pero cuando me refiero a que me da la sensación de que de pronto te lo veías venir y te lo quieres preguntar, el postítulo, después del título, cuando comienza nuevamente la temporada... No, él se iba a ir, él se iba a ir, dijo que se equivocó. ...de irregularidades. ¿No sentiste esto no va bien, esto al final de cuentas no va por el camino que debería ir? Te lo pregunto porque me da la sensación que el panorama se fue llenando de nubes negras, de nubes negras y como que veías venir la tormenta en un momento determinado. Cuando tomé la decisión de irme, sí, la veía venir y fue cuando terminamos el partido contra Melgar, fue cuando terminamos el partido contra Melgar que empatamos 0 a 0. Una semana antes habíamos perdido un partido amistoso contra Cortuloá, 4 a 0, 4 a 1, allá en Tuluá y los jugadores estaban súper fastidiosos insatisfechos por el resultado y yo le dije quédense tranquilos, esto es un partido amistoso, un partido de preparación con un 5-4-1 que pudiese ser una alternativa para el partido de vuelta en Arequipa. Quédense tranquilos que yo sé cómo va a terminar el rival, el torneo que viene y yo sé dónde vamos a terminar nosotros, no caigamos en incomodidades, en los partidos amistosos todos son líderes, entonces, chévere, trabajábamos la semana, jugamos contra Melgar que a los cuatro días salió campeón y a la semana fue el técnico mencionado, designado el técnico de la Selección Colombia, el señor Lorenzo, jugábamos contra un gran equipo, un gran equipo ya consolidado y sin embargo en nuestra casa salimos 0 a 0 y ese día cuando entré al vestuario ahí sentí esto no viene bien, ahí sentí esto no viene bien y se lo dije a mi asistente, yo creo que es el momento de dar un paso al costado porque nuestra energía o la energía de un entrenador nuevo quizás le pueda venir mejor a lo que necesita el club, ahora las siguientes decisiones y la historia ya la conocemos, decisiones que se escapan de las manos. Profe, pero fíjate que cuando hablamos una vez en una semana antes justamente de tu salida del Cali, hicimos una nota allá en tu apartamento, tu casa, al sur de la ciudad y ese día si mal no estoy me dijiste que pensaste cuando fuiste campeón en irte y que quizás habías tenido que tomar la decisión, en ese momento ya imaginabas o como dice Jota, olía lo que venía. No, no, lo que pasa es que fueron situaciones, contextos muy distintos petizos, porque en aquel momento cuando salimos campeones era como que lo habíamos logrado muy rápido y ahora qué, como que no hubo diferentes etapas para llegar al logro, al objetivo, como que fue todo muy rápido y conociendo el Cali, conociendo la idiosincrasia del Cali, tú sabes que ganas y tienes que volver a ganar y tienes que volver a ganar, pero eso es lo que al hincha le gusta pero institucionalmente estábamos preparados para ello porque se venían muchos cambios entonces yo recuerdo que fue una caminata con Ítalo Servino en la mitad de la cancha yo le decía bueno, faltaban como quedaban como dos o tres fechas para salir campeones o sea, terminar de clasificar y ser campeones y yo le decía Ítalo, bueno, Ítalo, salimos campeones y después qué y él me dice ¿cómo así? ¿seguir? No, sí, está bien pero sabes lo que la exigencia que se viene después porque la gente va a querer volver a ganar pero era el contexto era distinto Tú, profe, con la buena tarde le habla Felipe usted habla de los cambios postítulo y demás y en esos cambios y la reducción de nómina que a usted le toca pues también se le va a un hombre importante como Harold Preciado y no tener un goleador pues en la nómina pues eso también cala dentro del equipo dentro de los jugadores y dentro del funcionamiento del mismo porque pues quien te venía haciendo los goles en el título era Harold además que pues está funcionando lo de Ángel lo de John Vásquez y demás pero lo de Harold lo de Harold era supremamente importante profe por eso por eso yo hablaba Felipe te mando un gran abrazo por eso yo yo hablaba de reconstruir se nos habían ido 13 goles se había ido Colorado se había ido Harold se había ido Menose se había ido Juan Camilo se había ido Darwin se había ido Valencia o sea se había ido el 70% del equipo titular se había ido el 70% del equipo titular era reconstruir que los nuevos jugadores asumieran además que pudieran quemar esa emoción del ser campeón y empezar a saber aprender a convivir con el ser campeón porque es que no es lo mismo tres meses antes pasaban desapercibidos por cualquier lado y a los tres meses eres campeón necesitas un tiempo nosotros en nuestra cultura los ingleses los españoles los italianos los argentinos los uruguayos los brasileños saben convivir con el ser campeón y al día siguiente se levantan y te quieren volver a arrancar la cabeza nosotros a nosotros nosotros necesitamos un tiempo mayor para aprender a convivir con el éxito nosotros enseñamos a nuestros jugadores nosotros enseñamos a nuestros jugadores a ganar partidos y a ganar títulos pero no le enseñamos a saber convivir con el éxito y ese es un trabajo adicional para el entrenador y tienes que convivir con ellos por eso no es sencillo y nos pasó a nosotros y al semestre siguiente le pasó a Nacional y así y así continuamente y cuando tú ves los suramericanos juveniles y eliminatorias al mundial como yo siempre se lo decía a mis jugadores en Venezuela algunas veces clasifica a Venezuela otras veces clasifica a Ecuador algunas veces clasifica a Chile otras veces clasifica a Colombia pero Brasil Uruguay y Argentina están siempre ¿por qué? porque saben competir del partido 1 al partido 9 y clasifican y van al mundial y no les fue suficiente y quieren ir a ganar el mundial lo nuestro es muy intermitente por eso porque no porque no enseñamos a nuestros jugadores a convivir con el éxito Jorge Profe buenas tardes ¿cómo está? usted tuvo la oportunidad de dirigir a Jorge Marsiglia fue campeón con él y ahora la vida le cambió a él e incluso hubo mucha polémica con un comunicado de hace un par de días institucional ¿cuál es su opinión de ese manejo que se está dando al tema Jorge Marsiglia? no desde lo médico sino del manejo que se está dando a él mira para mí lo más importante después de haber vivido y aceptado y superado lo de Marsiglia para mí lo más importante ha sido que el otro día cuando fui al estadio para ver al Cali me lo encontré ¿verdad? nos saludamos nos dimos un gran abrazo y lo sentí tranquilo lo sentí tranquilo lo sentí consciente Marsiglia es un hombre muy aplomado Marsiglia le está tocando vivir todo esto del dejar de jugar del dejar de disfrutar su pasión pero amparado apoyado respaldado por su esposa por su hijo por su familia y eso es lo más importante yo no voy a entrar a opinar sobre el manejo institucional no me corresponde porque yo no soy un hincha normal yo no soy un fanático normal yo soy un hombre de fútbol que además soy entrenador entonces no puedo salir folclóricamente a opinar sobre sobre lo que haga X o Y institución entonces lo más importante para mí es que hoy Jorge está tranquilo preparándose para lo que para lo que él considere sea su futuro profesional ojalá el día de mañana pueda pueda tener un espacio donde lo pueda sumar a mi equipo y esto ni siquiera se lo dije a él me encantaría porque cede el valor humano y profesional de Jorge Mariano y la última la hará Felipe Espinal Mariano buen dato buen titular ese Rafael Dudamel querría contar en su equipo de trabajo con Jorge Marsilia teniendo en cuenta lo que decís recién y por supuesto con mucho respeto por el entrenador actual y digamos por la condición táctica y futbolística de cada entrenador vos fuiste el hombre que potenció y mucho a Kevin Velasco primero como lateral después como extremo siempre por la banda izquierda en el último partido en el clásico que vos estuviste me parece que Jorge Luis Pinto ya empezó a modificar eso de extremo opuesto para que fue por derecha y sumó a John Vázquez por derecha aunque rotando mucho mantilla por izquierda y atrás del 9 lo puso por momentos a Kevin Velasco ¿cuál crees vos que es la mejor posición para la calidad futbolística de Kevin en este Cali? Bueno a ver lo que pasa es que para poder hablar sobre eso hay que vivir hay que vivir el día a día con el jugador con el equipo hay que vivir tú vas tú vas creando vas consolidando unas unas interacciones en donde uno se siente mejor con el otro ¿verdad? con nosotros en aquella etapa de su carrera y del club pues Kevin jugaba de extremo por izquierda o de lateral ahora en su madurez que va alcanzando lo hace por derecha que no solamente le permite tener el desborde y una gran capacidad de toma de decisión en el último cuarto de campo sino que además también lo hace detrás del atacante el jugador debe entender el jugador debe entender el juego desde diferentes posiciones esto tiene que hacerlo esta es una etapa que tiene que vivir a nivel de juveniles bueno hoy lo va haciendo hoy lo va haciendo y me parece que en el partido que jugó detrás del atacante lo hizo muy bien lo hizo muy bien porque entendió la función que le pidió el entrenador y lo importante que es él para el equipo eso es lo que más me gusta de Kevin que él va él va entendiendo la importancia de él para el equipo profe la última Felipe sí profe con todo respeto a esta porque esos días nos investigamos la situación de Agustín Palavecino y pues supimos que iba a demandar al Deportivo Cali porque no le han pagado el tema de rescisión de contrato y demás y mirando el balance del conjunto verde y blanco el balance financiero del conjunto verde y blanco nos encontramos con su nombre usted ya arregló esa situación con el Cali profesor casi 252 millones de pesos no yo con el Cali yo con el Cali no tengo nada que arreglar cuando yo me senté cuando mi agente se sentó cuando mi agente se sentó con el presidente en aquel momento para para arreglar todo el presidente en aquel momento puso un pagaré personal con tres meses nosotros nosotros este cuál fue el acuerdo en aquel momento que se le pagara a mi cuerpo técnico ¿verdad? a mi asistente a mi preparador físico a mi al 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 de al analista táctico y yo esperaba tres meses más para cobrar lo que a mí me correspondía y resulta que pues me incumplió el presidente de aquel momento incumplió en hacer en poner al día ese pagaré eso es algo que está pendiente pero esto no es algo contra el Cali sino algo contra el presidente que en aquel momento estaba que no cumplió con con ese compromiso le imagino que el presidente era Marco no, ustedes lo saben profe profe un abrazo muchas gracias siempre es bueno hablar con ustedes de fútbol un abrazo grande chao chao muchachos un fuerte abrazo feliz tarde hay que tener calma hay que tener calma para toda la hinchada del Deportivo Cali y para los dirigentes hay que tener calma en los momentos más difíciles los inteligentes son los que salen a flote calma y apoyo absoluto bueno hasta luego entonces lo que decía Felipe que trajo aquí ese balance ese es cierto si pagaré no si su efectivo y le viene a platicar también a robar el Dudamel ¿cuánta plata? 252 no, no, no con todos el conglomerado eso es un billete largo 4 mil más o menos casi 4 mil millones de pesos le debe el Cali a ex jugadores me llamó la atención ex integrantes increíble el que me llama la atención es el de Robles ese es el más me llama la atención en el tema de Dudamel lo que dice él siempre se le mintió a la gente nunca se fue sincero con la gente y le recortaron pues se ha puesto cada vez más era así cada vez más bajamos al 50 bajamos al 30 de cambios de cambios de cambios son cosas que no saben y que es bueno conocerla bueno es que en el fútbol en el fútbol ¿cuántas cosas realmente se conocen Ramambino? te pregunto no y después después se terminan conociendo primero niegan las versiones periodísticas y después con el tiempo salen a flote a flote las verdades en el fútbol se manejan muchas cosas que uno conoce ¿cierto? pero que a veces lamentablemente sin pruebas es muy difícil decirlo sin pruebas porque todos lo niegan a nombre de las crónicas de Eysen estamos esperando estamos esperando la invitación ya me reclamaron la Dino que la pasa pensando en comida a nombre de las crónicas de Eysen sin H y con doble S para que visiten su canal de YouTube y se suscriban al canal de YouTube de Eysen con sus crónicas de Eysen que están buenísimas suscríbanse ya mire Bambino respondiendo verificando la información de Alejandro Garnacho si podría ir a la selección él se lesionó el 12 de marzo en un partido del United versus el Southampton se lesionó el tobillo más o menos un mes y medio dos meses o sea que si llegaría llegaría sobre el tiempo vamos a ver vamos a hacer la gran pausa va a estar además él se muere por jugar ese muchacho se muere por jugar con la selección argentina pausa y venimos gran pausa gran pausa y venimos a nombre de Felipe Espinali y Jorge Porto de la Vino en el modelo Sarmiento desarrollamos un estilo de juego que identifica lo que somos regate velocidad habilidad precisión alegría fuerza talento magia técnica una metodología que expresa la esencia del fútbol moderno y lo más importante de una manera integral pensando primero en la formación del hombre y luego en la del futbolista bueno muchachos es hora de jugar toco me he hecho diablo si yo toco no me golpea tocándose hablando al rival no se olviden inscripciones abiertas para niñas niños y jóvenes entre 4 y 17 años porque esta no formación infregnada de amor asegura el éxito en tu vida estudiando en la universidad de Santiago de Cali las carreras que quieres estudiar con las matrículas más baratas y acreditadas en alta calidad la mejor infraestructura física y tecnológica del suroccidente colombiano inscríbete llamando al 518-3003 whatsapp 314-890-1575 y en www.usc.edu.co vigilada mi educación cuando pensabas que lo habías vivido todo llega a la 40 la mejor zona de entretenimiento y gastronomía en la ciudad la mejor rumba en el género que a ti te gusta urbana en jangueo salsa en Tibiritábara Tibiritábara popular en 40 copas o crossover en Living Night Club y si quieres vivir una experiencia gastronómica Rosa Negra Restaurante Show será tu mejor elección 4 discotecas un restaurante todo lo que buscas en entretenimiento la 40 acepto en venga amigo motociclista ahorrese multas por falta de técnico mecánica visite Palmimoto sede a la 28 y sede a la estación revisión en tan solo 15 minutos tenemos la mejor atención y el mejor servicio haz la revisión técnico mecánica de tu moto en Palmimoto sede a la 28 y sede a la estación estamos ubicados en la carrera 28 3558 frente a la panadería El Realpe teléfono 315-617-0017 y en la estación carrera 33 3A 3145-3145 a la Yamaha de la carrilera en la estación teléfono 317-517-1468 revisión en tan solo 15 minutos Grajales de la Torre Corporativo Jurídico devolución de saldos integrales reliquidación de mesada pensional asesoría en el ámbito laboral civil y comercial procedimiento entidades accionadas por nuestro despacho públicos y privados visítanos en la carrera 53A con calle Quinta en el centro comercial Rapizur Local 51-01 o llámanos al 316-316-1539 Grajales de la Torre Corporativo Jurídico Temporales Especializados S.A. Si está buscando una oferta laboral búscanos en www.temporales.com.co Nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias carrera 66A número 10-221 limonar segunda etapa teléfonos 312-654-41 o el 42 o el 43 celular 317-696-21-33 Este 6 de mayo es el quinto festival internacional de la salsa en Cali Domingo Quiñones Rey Sepúlveda Papo Sánchez Pupi Santiago Pedro Arroyo Alex de Castro Willy García Moncho Rivera Willy González Cheo Andúgari Pedro Conga Info y boletería en masboletería.com Whatsapp 310-394-5511 y al 602-389-0688 Ponte la 10 y dale a tu día más energía Toma producto de Millennium Natural Systems Si deseas más información comunícate al 318-278-1855 Atención Llega a Cali la primera franquicia del club atlético Huracán de Argentina Quieres hacer parte de ella Comunícate al 315-533-0030 Inscripciones abiertas Cumple tu sueño de ser futbolista 315-533-0030 Arranque con pie derecho en el 2023 Consumiendo más más gan para que hagas lo que querés Ese producto tan bueno que a uno lo satisface y que a la mujer que ama con más gan más la complace Consígalo marcando el 320-695-50000 Pruébelo y compruébelo más gan que belleza Solicita el tuyo al PBX 602-896-4769 Mi carro es mi herramienta de trabajo por eso la protejo con MS Security GPS Ubicación en tiempo real apagado de motor sirena sonora o silenciosa micrófono espía sin recarga sin mensualidades MS Security GPS Llámanos al 304-274-3065 o al 317-713-7043 Social Public Eventos y Publicidad Publicidad al más alto nivel DJs, modelo, fiestas eventos corporativos publicidad comercial Somos tu aliado para que tu negocio venda más y más Contáctanos asesoría gratis al WhatsApp 311-705-7191 Encuéntranos en Instagram o Facebook como Social Public Colombia New Chipichape Bakery en New York Con lo mejor de la panadería caleña a los Estados Unidos los antojos típicos bayunos almuerzo disfruta de un buen tamal bayuno arepa rellena salchipapas y mucho más Encuéntranos en el 45-53-45 Street Woodside, New York Llámanos al 347-448-6137 New Chipichape Bakery Rapiaseo Cali En Rapiaseo somos una empresa especializada en servicios integrales de aseo en el sector salud educación empresarial industrial y residencial Contamos con equipos de última tecnología amigables con el medio ambiente desinfección de clínicas y hospitales Rapiaseo mantenimiento y limpieza en general Rapiaseo Llámenos en Cali al 602-660-9798 o búsquenos en redes sociales como Rapiaseo Agencia de Viajes Buenantour Servicios turísticos Tiquetas nacionales e internacionales planes vacacionales a San Andrés Cartagena Santa Marta La Guajira Asistencias Médicas Estamos en la calle 24N 3A13 Barrio San Vicente en Cali Llámenos al celular 312-664-3320 312-664-3320 o al 310-452-3924 Encuéntranos en redes sociales como Buenantour Omega Fresh Carrier Somos la compañía número uno de transporte de flores desde Miami a Nueva York De Nueva York a Miami También de Colombia a Quito Quito a Miami Transportamos las flores de primer nivel La compañía número uno de los Estados Unidos Omega Fresh Carrier Comunícate con nosotros al más uno 929-257-6297 Omega Fresh Carrier Cholados Gourmet Tradición Te invitamos a disfrutar de nuestros ocho tipos de cholados raspados y luradas preparados con almíbar artesanal a base de frutas típicas como el chontaduro y el borojó y vive una experiencia única de sabores En el Parque del Perro y en el Barrio Granada Avenida Novena Norte con calle 13 Norte Esquina Domicilios 312-785-0836 y 314-895-5194 Síguenos en Instagram Facebook y Twitter como Cholados Gourmet Te esperamos para refrescar tu día Urban Auto Service La serviteca en el Barrio Bretaña con todos los servicios de alineación balanceo cambio de aceite llantas baterías y todo lo relacionado para tu vehículo calle Novena 1736 en Instagram Serviteca guión al piso Urban Auto Facebook Urban Auto Service celular 315-868-7289 El Gran Centro Comercial está lleno de versatilidad para satisfacer las necesidades de los clientes con su gran portafolio de categorías de productos y servicios estamos ubicados estamos ubicados en la calle 15 con carrera quinta en el centro encuéntranos en redes sociales como arroba Gran Centro Comercial Cali La cocina de tus sueños realizarás Cocoa Cocoa Arte y diseño en Cuarzo Flex Cocoa Cocoa Hay para tu hogar para tu hogar Cocoa Cocoa La cocina de tus sueños vas a encontrar en Cocoa 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 Arte y hogar Centro Comercial Acuarela Local H92 Esta es Zona Libre de Humor Radio Petit ¿A quién limpiamos hoy con rapiaseo? ¿A quién podríamos limpiar hoy la Dino Naranjo? A Espinal no Uy hubo gente que alcanzó a comprar tiquetes para 2024 generaron una mala expectativa qué mala leche qué mala fe vender tiquetes no sabía que iba a pasar limpiamos a ultra con rapiaseo rapiaseo para ultra que ya anunció que no opera más que no vaya a limpiar ¿cómo? ¿sabes? ¿sabes que hay que meterle rapiaseo al baño cada vez que entre Espinal? sí a ese baño hay que meterle rapiaseo cada vez que va Oscar Felipe Espinal ya probó la gota del amor la copa del amor sí señor y la verdad 100% recomendado sí pero no como dice Naranjo porque Naranjo es chicanero normal pero es efectivo la experiencia mía puede ser diferente a la suya con este producto mágico Naranjo no es chicanero Naranjo es preocupante a la edad de Naranjo necesita de eso usted que está estrenando la vino también se lo recomiendo ¿te estoy estrenando qué? ¿te fue qué? ¿te estoy estrenando qué? no, no, no tal vez Carlos más gan bueno tengo una pregunta para Olsen Olsen está Olsen estás sí acá estoy sí morronguño acá estoy Olsen estás ese morronguño mínimo se encontró con el naranjito ese de Charles ¿cómo se llama? Charles Zapata no mentiras con mi amigo Charles Zapata un gran saludo justamente me encontré ayer con Charles Zapata estaba muy ofendido porque algunos integrantes de su aire de humo lo tildan de mufa y él dijo que bajo la conducción yo no aquí lo único que habla de eso es petiso yo no hasta el senador se fue hasta el senador se fue qué pecado decirlo el Solima fue campeón fue campeón de la Superliga el año pasado pero mando un abrazo a todos y especialmente al petiso Arango y al morronguño bueno el abrazo para el naranjito que no me haga hablar el naranjito desde que llegó Charles Zapata y Bagué no han sido sino destrozos ni Bagué no ha pasado nada vení no no hablemos de Charles Zapata Olsen como ya se filtró que Argentina va a ser la sede del Mundial Sub-20 y que la selección de Argentina va a caer de rebote pobre Mascherano deberían volver a llamar a Mascherano para que dirija ese equipo no pero te cuento algo ayer ayer no antes de ayer el predio de la AFA en Ezeiza fue rebautizado Lionel Messi en honor por supuesto a la mejor del mundo y ahí se encontraron Scaloni con Mascherano y Scaloni según los rumores periódicos de Argentina habló con Mascherano para que revea la situación de renunciar o digamos no seguir con la Sub-20 y Mascherano quedó en responder en dos o tres días así que no está totalmente ah o sea que lo van a volver a llamar bueno si si van a ir si van a ir la mayoría eliminados pues tendrían que llamar también al técnico eliminado en este caso Mascherano te pregunto Olsen tú hablaste de cinco sedes porque con Ladino estábamos especulando antes de arrancar el programa y durante el inicio del programa de cuáles podrían ser las sedes esperando confirmación porque todavía no hay sorteo no sabemos por ejemplo en qué grupo le va a tocar a Colombia cierto eso estaba programado creo que para esta semana no sé cuando se pensaba que iba a ser Indonesia pero bueno Indonesia ya no será sede del Mundial Sub-20 ¿cuáles serían esos cinco estadios? para ti Olsen mira el estadio de River el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza el estadio Mario Alberto Kempis Córdoba puede ser el estadio de Racing el cilindro de Avellaneda me parece que el estadio único de La Plata que es un elefante que no lo utiliza nunca el elefante blanco podría ser el quinto también está la bombonera hay varios el de Vélez que siempre o casi siempre utilizan el de Vélez Malfitani el de Vélez me parece que siempre está como candidato pero lo que yo leí son los cuatro primeros que te dije River Córdoba Mendoza y el estadio único de La Plata o el estadio de Racing bueno al de Racing tendrían que quitarle las mallas que están detrás de las dos porterías porque esas mallas no son aceptadas por la FIFA tendrían que en menos de dos meses meterle mano a ese estadio me parece que es mucho mejor el de Vélez el de Liniers es mucho mejor el de Independiente no sé cómo esté si se queda por el oeste por el oeste por el oeste por Villa por Villa de Voto no 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 el estadio de Vélez es el más céntrico de todos en Argentina y en Buenos Aires el más céntrico es el de Vélez ¿cuál fue el más lejano que nos tocó el de Vélez? el de Vélez el de Vélez no no queda muy bien ubicado sopla sopla en época fría sopla delicioso es que lo lejano es que lo lejano es relativo porque si tú estás cerca a ese estadio si hay un estadio donde los que conozco de Argentina donde sopla sabroso en época fría es el de Liniers para mí el mejor estadio bueno el de River ahora está bellísimo pero después del de River para mí el estadio más cómodo más bonito el más limpio para mí es el de Vélez el de Liniers sin duda muy bien mantenido ese estadio porque lastimosamente lastimosamente uno tiene que ir con botas campaneras a recorrer la bombonera porque la cantidad de caca de perro que pueden seguir no literal huele asqueroso los perros como que todos los perros de Buenos Aires los sacan a hacer popó el barrio el barrio es hermosísimo pero huele asqueroso sí correcto la foto y todo Miranda se nos fue no no estoy disfrutando del tour que nos están haciendo por Buenos Aires bueno entonces Argentina sede del Mundial Sub-20 confirmado pero Petizo Petizo una pregunta vos estabas muy entusiasmado con el periplo viajero del Pereira Libertadores no te entusiasma más esta posibilidad de viajar a Argentina para hacer el Mundial Sub-20 te animo a que vayas por favor sería muy interesante ¿cuándo es por favor? 20 de mayo 20 de mayo 2 meses uy está bueno el paseo ¿y con época fría? ¿qué época? en la misma época ustedes fueron en el 20 sabrosísima esa época sí es ¿cuánto dura el Mundial? un mes un mes no mucho tiempo mucho tiempo es muy largo un mes un mes yo la verdad tenía tenía ganas no tenía ganas de Indonesia pero no ahora no a Buenos Aires no no Argentina no yo prefiero Argentina que Indonesia porque Indonesia me siento como pegando el agua Indonesia Indonesia no no mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano me dijo es muy barato todo en Indonesia por la devaluación como en mi casa de evaluación del peso pero lo caro es llegar a Indonesia papá es una fortuna no lo que pasa es que tenía 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 una posibilidad tenía una posibilidad cercana a Indonesia pero bueno ya queda descartado porque el Mundial se lo llevan para para Buenos Aires para Córdoba delicioso aquí cerca claro delicioso aquí cerca sería la segunda vez entonces que Argentina organice un Mundial Sub-20 repetimos la primera vez 2001 ¿ya se hizo oficial? no no ya es un secreto a voces ya es un secreto a voces es un secreto a voces mañana mañana o el sábado se va a hacer oficial por parte de la FIFA apetito bueno esperemos a ver que lo hagan oficial hoy Argentina tiene todo el derecho a pedir y a que le concedan hoy el chiquitapia levanta el brazo pide y le conceden 20 de mayo 20 de mayo está encima también ya son los campeones del mundo con el gran Dibu Martínez el título de Sub-20 lo logró Néstor José Pekerman oiga que milagro que ustedes hoy no hablaron de millonarios porque toda la semana hablando de millonarios no por lo más se nos va hablando del profesor Boe luego hablamos con el profesor Rafael Dudamel que se conversa sabroso con Dudamel siempre se habla muy sabroso de fútbol siempre se habla sabroso de fútbol él tiene su forma de verlo tiene su práctica para una cosa para la otra él es buen comentarista sabe que a mí me gusta cuando él comenta en Caracol yo lo dije acá a mí me parece muy agradable de los ex que han ido allá me parece que lo hace bien tiene elocuencia habla muy bien no tiene ni idea de bar pero habla de fútbol bueno si nosotros también nos equivocamos si no pues lo de él fútbol nosotros también nos equivocamos es que no es un comentarista que no se puede no yo de bar casi no me meto en eso porque sabe por qué no me meto en eso sabe por qué no me meto a veces me meto sí porque no no las cosas el ABC del bar lo debemos conocer eso es el ABC pero en algunas decisiones que son apotestad del bar o del árbitro el bar que son de interpretación algunas decisiones que son de interpretación el bar no termina el bar no termina de ser digo yo seguro para nadie no es que nadie tiene que tener la palabra pero si tiene que tener conocimiento de cómo funciona el bar en qué momento interviene el ABC cuando no interviene ahí sí las normas ahí sí estamos de acuerdo bueno una 30 hacemos el segundo corte comercial y venimos una 24 somos far y entretenimiento donde encuentras las mejores plataformas digitales para disfrutar todas las ligas de fútbol absolutamente todas además estrenos de series y películas imperdibles los precios más accesibles combos y descuentos están en Far y entretenimiento escribe ahora mismo al whatsapp 304 143 93 57 o consulta nuestro instagram arroba far y punto entretenimiento porque lo mejor del fútbol y el cine se vive en casa tienda galeón importaciones desde estados unidos ya no tienes que salir de casa para enviarle a tus seres queridos recogemos tus paquetes o envíos en nueva york new jersey con ericut las vegas los ángeles orlando y te lo llevamos al domicilio en colombia o méxico no importa el peso ni tamaño solo en tienda galeón compramos sus productos en estados unidos y los enviamos a colombia y méxico a los precios más económicos encuentranos en redes sociales tienda galeón colombia escríbenos a nuestro whatsapp más uno ocho trece dos cero tres sesenta ochenta y siete americanísimo libro de oro que todo hincha escarlata debe tener cuatrocientas fotos inéditas y la historia nunca antes contada edición limitada cómpralo en americanísimo libro de oro punto com patrocinan hooks varna la montaña agromercados orlando marmoleco solares hay edición limitada americanísimo el libro de oro que todo hincha escarlata debe tener casa editorial unidinizaz fusión colágeno hidrolizado con péptidos da vitalidad a tu cabello y tu piel no contiene maltodextrina encuéntranos en redes facebook e instagram como losanía natural pedidos al whatsapp tres cero dos cuatro cinco uno ochenta y cuatro treinta y seis tres cero dos cuatro cinco uno ochenta y cuatro treinta y seis el mejor colágeno es fusión colágeno hidrolizado llegó la copa de la afición para devolverle a los aficionados todo lo que le han dado al fútbol la copa iniciativa de carlos la roca sánchez será de fútbol cinco con una bolsa total de premio de setenta millones de pesos para inscribirte y vivir toda una experiencia profesional escríbenos al tres veinte cuatro treinta y uno cuarenta y dos dieciocho o visita triple w punto copa de la afición punto com sony envíos tu agencia de envíos internacionales manda dinero y paquetes a colombia y muchos más países cuentas con casillero virtual gratis y el mejor precio del mercado con oferta durante todo el año veinte años en el mercado sony envíos diecisiete cero treinta de la collins avenue en sony isles página web triple w punto sony envíos punto com ubícanos también en instagram y en facebook asesorías administrativas su mejor aliado brinda un amplio portafolio en asesorías contables jurídicas estrategia de mercadeo para emprendedores y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con profesionales especializados número de contacto tres veinticuatro seis cero dos cuarenta y uno cero uno o síguenos en nuestras redes sociales en instagram como cv guión al piso asesoría y facebook asesorías administrativas cv. mi amo vent servicio de transporte de lujo y entretenimiento en la ciudad de miami coma de siete años de experiencia y choferes altamente capacitados ofrecemos viajes a orlando tampa y key west proveemos línea express gps y botella de agua de cortesía también brindamos tours por los mejores sitios de la ciudad y lugares de entretenimiento contáctanos al tres cero cinco tres cero cinco treinta y cinco once o al correo info arroba mi amo vent punto com para tardear y para toda ocasión ven y disfruta una opción rica y saludable al mejor precio prueba nuestros deliciosos platos gourmet ensaladas bowls sandwich y wraps elaborados con los más frescos ingredientes en el parque versalles avenida quinta norte número veintitrés a en estero cinco domicilios al tres quince dos treinta y uno veintiuno treinta y nueve y parque tequendama carrera cuarenta y dos a número cinco a ciento seis domicilios en el tres quince tres ochenta y uno veintiuno treinta y nueve y parque tequendama carrera cuarenta y dos a número cinco a ciento seis domicilios en el tres quince tres ochenta y dos ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta síguenos en instagram y facebook como patardear ensaladas porque comer sano no tiene por qué ser caro te esperamos gaba flowers new york es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de flores con una extensa variedad y follaje importada de centroamérica holanda ecuador y colombia con distribución en new york y new jersey ofreciendo calidad servicio y excelentes precios contáctanos para tus eventos podemos dar precio de mayoreo para más información triple w punto gaba flowers punto com whatsapp más uno nueve veintinueve cuatro cuarenta y dos sesenta y cinco cuarenta y ocho nueve veintinueve cuatro cuarenta y dos sesenta y cinco cincuenta gaba flowers esta es zona libre de humo radio esta mañana recuperaron un vehículo en Miranda Cauca ayer recuperaron tres vehículos esta mañana uno robado en Cali Uyunday recuperado en Miranda Cauca lo recuperó la gente de MS Security GPS que es un dispositivo que ahora utilizan los vehículos aseguradoras para que su seguro su vehículo viaje tranquilo esté tranquilo donde esté usted a veces llega no encuentra su vehículo lastimosamente se lo robaron lo hurtaron pero con el dispositivo el vehículo puede ser encontrado con mucha facilidad que ahora es permanente y lo encuentran con facilidad con MS Security GPS con qué nos vamos Naranjo bueno aparte del mundial sub veinte hoy inicia el suramericano sub diecisiete en Ecuador hoy debuta Colombia versus Uruguay a las cuatro y media vamos a ver cómo se comporta el equipo que dirige Juan Carlos Ramírez no se le da mucha bola a ese suramericano no no se le da mucha bola suramericano perdón suramericano suramericano sub veinte en Ecuador y el mundial será en Perú si el mundial será en Perú vamos a ver cómo le da la selección Colombia JJ Miranda está en duda la participación de Erling Haaland con Manchester City en el partido de este fin de semana ante Liverpool esta mañana no terminó la práctica el muchacho se regiró recuerde que él salió con una pequeña molestia inguinal en el partido ante el burning por la Carling Cup partido en el que marcó tres pero se fue lesionado y tampoco estuvo con la selección noruega en los dos partidos de fase previa en la clasificatoria de la Eurocopa dos mil veinticuatro ante las selecciones de España y de Georgia entonces la nueva bestia del ataque en duda para enfrentar a Liverpool que hoy recuperó a Luis Díaz que volvió a prácticas con el equipo normal una encuesta rápida Mariano se desifla Chico o no yo creo que no va a sumar tantos puntos yo creo que se desinfla sí señor Miranda ¿se desinfla Chico o no? estoy con Mariano Jorge Portolagno ¿se desinfla el equipo? pues en algún momento tiene que desinflar Naranjo para mí sigue bien no se desinfla no se desinfla para usted Bambino ah sí se va a caer sí se cae yo creo que sí mañana empieza a caer con Santa Fe yo creo que sí yo creo que sí Don Mariano su despedida por favor sí una gran noticia para Novak Djokovic ustedes saben que el serbio nunca se vacunó contra el tema del coronavirus pero bueno ahora el Senado de Estados Unidos ya abolió esas restricciones para el ingreso al país de los deportistas o cualquier persona que no esté vacunada y por eso Novak Djokovic va a poder jugar y disputar el abierto de Estados Unidos que es el último gran del año que se juega en el mes de agosto gran noticia para un grande del deporte como Novak Djokovic ¿hacia dónde se dirige Mariano? caminando a esta hora estoy acá a 20 segundos de mi casa estoy llegando del parque y ya me voy a disponer a bañarme y a ir a el programa Saque Largo mis amigos correcto ese paseo es un matutino diario el paseo al parque no 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 salgo porque me parece que sale mejor la emisión y mi participación sale mejor por el teléfono que por el computador no sé por qué entonces como que hay muchos parques suelo salir para poder disfrutar pensé que era la típica caminata de viejitos pero bueno es por un tema de sonido que falta de sonido ok Mariano tras descartar a Tata Martino como posible técnico de Boca la dirigencia dice que de Alexander Medina Tite o José Pekerman saldrá el nombre viejo querido Pekerman vamos Boca vamos Boca alguien me escribió alguien del fútbol me escribió y me dijo allá queda bien Pekerman con ese desorden de Boca quienes manejan hoy a Boca Bermúdez Riquelme Cassini Mariano Cerda estoy en condiciones de anticipar que José Néstor Pekerman no va a ser técnico de Boca de ninguna manera bueno está más cerca Alexander Medina me parece que es el más factible de los tres que mencionó recién Jorge Portadino Mamiro Quintero no vuelve a dirigir un equipo un equipo de un profesional salvo selecciones él no tiene él no tiene para estar entrenando todos los días para planificar partidos cada tres días él fracasó en Toluca como técnico de Toluca si mal no estoy bueno Naranjo averíguala Petizo cuente ¿sabe por qué no fue convocado Ramírez para el partido contra Leones? ¿por? porque todo indica que se resintió ah sí él lo dijo en la rada de prensa él lo dijo en la rada de prensa está resentido no lo convocaron y parece que se pierde el partido contra Atlético Huila por ahora esa platica de Ramírez está perdida Naranjo se está perdiendo ¿quién me habló por ahí al fondo? Mariano Miranda ¿alguien me habló? no 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 ¿quién fue el atrevido que dijo baja sensible? yo soy el atrevido yo soy el atrevido yo soy el atrevido porque se pensaba se pensaba se pensaba que iba a ser tenido en cuenta y me parece que a Ramírez lo trajeron para que marque diferencia bueno sí sí fui muy atrevido soy un recontra sí 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 hola hola le tiré flores sin querer a Ramírez de acuerdo de acuerdo la cagué no 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 le di mucha trascendencia a un jugador que no marca diferencia de acuerdo de acuerdo ¿cuántos partidos jugó Ramírez? jugó cuatro hasta que se lesionó en Ibagué después no jugó más entró el otro día 20 minutos ¿cómo vamos a matarlo? porque jugó cuatro partidos e hizo un gol por Dios son muy fatidistas bueno pero no de acuerdo el baja sensible no había necesidad de utilizarlo pero ¿cómo van a decir baja sensible? pero muchachos ¿cómo van a decir baja sensible? sí tenía razón baja sensible si no está Martilla baja sensible si no está Velasco baja sensible si no está ustedes son los mismos que después dicen no es un plantel cordo no tiene jugadores Ramírez es un muy buen jugador muy buen jugador no lo he visto todavía pero ustedes desprecian todo muchachos respeten un poquito a Ramírez en serio te lo digo en serio feliz tarde para todo gracias hasta luego el defensor el defensor de las causas 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 de las causas